ahora hay que estiar, que testeo la reserva bueno gracias por apoyar vaya se tiene mucho ping, dispara demasiado no quiere escribir comandos me dio cargador para eliminar esa mina para eliminar esa mina yo que tu daría la vuelta izquierda vaya cargador me dio cargador para eliminar esa mina pensé que había escuchado algo por ese por justamente ese flanco me equivoqué muy peor pero no que este si es legendario legendario me rodean así que por supuesto que yo también los rodeo si es que puedo entrar el gordo por cierto así suena en serio vaya que mal tracking pero pésimo y mi compañero como que se va a quedar campeando por lo que veo y la bomba que le den la verdad es que por eso quería rodear desde afuera hay un sniper justamente encima enfrente del camión bueno técnicamente es una van no es un camión bueno no quiero ser malo con mi equipo pero si se lo merece es por campear es que hay que desgastrar que si es una puntería pero pésima dentro sigue campeando vas a lograr mucho en la vida campeando not bad pero vaya necesito practicar más ese tracking pésimo no me lo puedo perdonar no sé qué hacer vamos a rascar bajo el nariz perfecto del ojo hay uno adentro perfecto y dije la bomba si alguien por lo menos lo puede distraer matar rasguñar lo que sea estaría perfecto la reserva es una armada que sea tan letal no mate mucho para la puerta y para la puerta y esto ya lo estoy a meter vamos 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 van a quedarse campeando Así como yo un día Con la N16 Maté una escalera porque solamente leía la escalera Él mató a Elena No, ya se tardó Se tardó mucho Eso sí, ¿dónde estaba escondido? ¿Qué son los snipers? Ok Dije, por ahí me van a lanzar Una termita No, ya está en su base Está en su base Ya lo veo Sniper Subo antes Campero Y el otro está con una legendaria acá Perfecto, pero ¿dónde está? Ahora, como le bajé el sonido de las voces Con la termita no se escuchó Ni un Carajo Carajo Te juro Dije, uy, no se murió Así que pues proseguí Camper Ya no está, ya no hay nadie ahí Él seguro va a estar en su base Nuestra base Pero ¿dónde se está moviendo? Entonces, lo que ya está en su base Ahora, ya está en su base Ya terminé la misión Ok Camperitos a mi no me gustan Y bajeamos Es lo que dicen Excelente partida Llena de camperos Camperos que tuvieron su merecido La mayoría por mi mano Excelente Eso si estaba nerviosísimo Pero tan nervioso que Me estaban subiendo los dedos Y está haciendo un tracking Pautérrimo la verdad Mi rendimiento Es que honestamente Al desactivar la bomba Pues una Ya había escuchado que se había ido Para el otro lado Y no nací ayer Yo sé que está escuchando Al otro lado de la pared Pues a ver Un KD de 3.67 Y una precisión de 17.9 La precisión si Ayuda demasiado honestamente Pero nada mal 11 kills Contra legendarios Nada mal La verdad